El pasado 27 de agosto, las calles de la ciudad de Las Palmeras se vieron invadidas de polos blancos y carteles. Y es que muchas personas, así como instituciones públicas y privadas, y también CEDRO, se unieron para protestar en contra de la violencia sexual y familiar. Este evento es una iniciativa de la Misión Nororiental de la Iglesia Adventista. Bueno, últimamente estamos viendo que los maltratos físicos, psicológicos, emocionales dentro de los hogares han venido cada día más en aumento. Y por eso esta tarde la Iglesia y otras instituciones más hemos salido a decir alto, alto a la violencia. Porque la violencia hace mucho daño a nuestros hogares. Y bueno, obviamente esta tarde estamos haciendo un llamado a todas las familias talapotinas de nuestra región de San Martín. En esta marcha, niños, jóvenes y también adultos levantaron su voz de protesta para decir a la población rompe tu silencio y basta ya con la violencia. Y estamos hoy día en la lucha contra esto, ¿no? Como dice, rompiendo el silencio, rompiendo todas aquellas barreras de mujeres y niños y hasta hombres, ¿no?, que son abusados y maltratados en la actualidad. No, no pega a los niños. Según cifras del Centro Emergencia Mujer, en lo que va del año, en Tarapoto ya se han registrado 643 casos de violencia. Quiero dar a entender que las personas que son violentas las podemos denunciar y las podemos meter en una cárcel. Buenas tardes, si alguna vez usted es violentada, ¿sabe a dónde denunciar? También a la comisaría, a las defensorías familiares. Así se dieron cita a este gran evento, muchas instituciones diciendo no al maltrato familiar. Este tipo de movilización busca sensibilizar a los ciudadanos y así disminuir la alta tasa de violencia en nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!